Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy con buenas noticias para el ciclismo colombiano porque Nairo Quintana ha sido elegido como el capo escuadra, el líder del equipo escogido por Cycling News, la prestigiosa publicación ciclística en lo que va de la temporada. Esta publicación ciclística ha escogido un equipo de ocho integrantes que representan lo mejor de lo mejor de la campaña 2020 hasta el momento y en ella Nairo Quintana es uno de los dos líderes que tiene este equipo que solamente podría tener un corredor de cada equipo de los que están en este momento en el World Tour y entre los procontinentales destacados. En este departamento pues entra Nairo Quintana que comparte el liderato del mejor equipo del mundo hasta el momento con el belga Renko Ebene por el corredor de 20 años que también ha ganado competencias importantes este año como la vuelta a San Juan y también la vuelta al Garme en bicicleta. Ellos dos pues son lo mejor de la temporada y pues Nairo Quintana es un reconocimiento a la gran labor que ha hecho el ciclista del equipo del Team Arkea junto con el jovencísimo ciclista de Bélgica que promete ser uno de las grandes, de los grandes corredores de los próximos años en el ciclismo internacional. Incluso Ebene Poel pues es un hombre que puede competir en grandes carreras, en carreras de una semana y de una vez pues lo está demostrando ya con los triunfos que consiguió en la vuelta a San Juan y en la vuelta al Garme. Y Nairo Quintana las victorias conseguidas en el Tour de la Provence, en el Tour de los Alpes Marítimos en Francia y también la etapa reina de la vuelta a Paris-Niza y la medalla de bronce en los campeonatos nacionales de crono en territorio colombiano. También otros corredores fueron elegidos, por ejemplo, entre los escaladores fue destacado Adam Yates, luego de su triunfo en el Tour de los Emiratos Árabes que fue corto pues recortaron la carrera por el coronavirus y donde opacó el gran rendimiento que tuvo Tadej Pogacar que se vio pues en segundo lugar en esta carrera detrás de Yates y que, bueno, Pogacar fue uno de los grandes ausentes de este equipo elegido por Cycling News. Otro ciclista elegido, Simon Clark fue uno de los grandes capitanes del equipo elegido, el corredor del Education Field. Tuvo una lucha ahí codo a codo de acuerdo a lo que dicen los especialistas de Cycling News con el también colombiano Sergio Higuita, pero al final escogieron a Simon Clark, al australiano, por su, digamos, experiencia y porque además ganó una clásica, la Drone Classic, en territorio francés a principios del mes de febrero. Entonces, Simon Clark como uno de los grandes capitanes del equipo, igualmente eligieron como mejor sprinter de este equipo a Khalid Iguande, el Loto Saudal, que ganó tres etapas en el World Tour en esta presente campaña. Jesper Stuyvin, el corredor del equipo del Trek Segafredo, fue elegido como el hombre de las clásicas de este equipo de ocho corredores, mientras que el suizo Stephen Kuhn fue uno de los grandes gregarios reconocidos para este equipo, el corredor del Grupama, que sirve para ayudar en la montaña y en el terreno llano, además de ser especialista en aclónico. Y el Ineos tuvo como representación a el británico Lidl Rock, también entre los mejores, digamos, domésticos, como le llaman, de la temporada. Gracias por ver el video.